El sistema municipal de agua potable y alcantarillado de Progreso adeuda cerca de un millón de pesos a la Comisión Federal de Electricidad. La deuda ocasionó cortes de corriente en el cárcamo principal y durante esta semana el agua potable ha escaseado en los hogares progreseños. Sin embargo, al parecer no solo los ciudadanos tienen un adeudo del vital líquido, sino también el Ayuntamiento de Progreso presenta un adeudo por poco más de un mes al sistema de agua potable, según comentaron fuentes cercanas al Ayuntamiento. El alcalde José Cortés no ha hecho ninguna declaración respecto a esta deuda, que tiene molestos a los progreseños. Personal del sistema de agua potable exhortó a los morosos del puerto a pagar para poder ponerse al día con la Comisión Federal de Electricidad. Como se recordará, la CFE estuvo a punto de cancelar el servicio al Palacio Municipal en el mes de diciembre debido a múltiples adeudos. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.